El antiguo Egipto fue invadido en repetidas ocasiones durante sus 4000 años de historia. Primero llegaron los babilonios, luego los griegos y romanos, y así sucesivamente hasta que la tierra de los faraones sucumbió, convirtiéndose en una leyenda, dejando solo sus magníficos templos y ciudades en ruinas como muestra de su perdido esplendor. El redescubrimiento de la civilización egipcia se remonta apenas a 200 años. La egiptología empezó siendo un ejercicio cultural para nobles ilustrados, pero poco a poco degeneró hasta convertirse en un saqueo de tumbas institucionalizado, antes de convertirse en la respetada disciplina científica que es hoy en día. Está quedando muy bien. Irónicamente el redescubrimiento del antiguo Egipto, al igual que su saqueo, se inició a raíz de una invasión militar. Seguiremos los pasos de ladrones, aventureros, científicos y exploradores que se embarcaron en la búsqueda del antiguo Egipto. En busca del antiguo Egipto. Aventureros y saqueadores. Durante siglos, los extranjeros, fascinados y maravillados, propagaban historias de la tierra de los faraones. De hecho, sobre su geografía y sus gentes existen más historias míticas que hechos comprobados. Y su pasado más remoto es una mezcla de leyendas y mitos. Los informes sobre monumentos gigantescos y templos en ruinas alimentarán historias fantásticas y cuentos fabulosos sobre una raza antigua de gigantes. Los primeros restos momificados de difuntos egipcios que llegaron a Europa fueron molidos para usarlos como medicina, pues se creía que tenían poderes mágicos. Hasta el siglo XVIII no se hace ningún intento serio por entender Egipto desde un punto de vista académico y científico. La primera chispa de interés por Egipto nace de una de las figuras más imponentes de la historia, Napoleón Bonaparte. En la década de 1790, Napoleón empieza a soñar con un imperio mundial. Como primer paso, decide invadir y conquistar el misterioso y desértico Egipto, puerta del continente africano. El 2 de julio de 1798, el ejército francés llega al puerto de Alejandría. 38.000 soldados desembarcan decididos a conquistar estas ancestrales tierras para mayor gloria de Francia y de su emperador. Napoleón está decidido a estudiar todo lo que pueda de Egipto, para lo que ha tomado una decisión muy poco habitual, la de incluir 167 artistas, investigadores e historiadores en su ejército invasor. Entre esos hombres ilustrados se encuentra el varón Dominique Vivant Denot. Denot tiene los antecedentes típicos del caballero francés de buena familia. Fue cortesano en tiempos de Luis XVI, artista de cierto talento y escritor de una novela erótica creada para divertir a sus amigos de la corte, aunque no fue ni mucho menos una persona de formación académica. Denot en sus propias palabras nos dice Nunca he estudiado nada. Estudiar me aburre mucho, pero me encanta observarlo todo. Aunque no le interesan ni las campañas militares ni Egipto, a Denot le fascina la aventura y esta que se le presenta parece la aventura más grande desde la Revolución Francesa. Antes de trasladar su enorme ejército al desierto egipcio, Napoleón funda el Instituto de Egipto para supervisar la labor de sus historiadores. Se reúne con ellos y les encomienda personalmente que investiguen todo lo que puedan sobre estas antiguas tierras, que pronto formarán parte del Imperio Francés. Denot es asignado a la sección de Literatura y Arte. Como no le apetece trabajar en equipo, Denot opta por seguir su propio camino. Se pasea por las calles de El Cairo con la pluma en la mano y entra en las casas, ansioso por anotar todo lo que le parece interesante. El resultado es una serie de esbozos de retratos de los habitantes de El Cairo. Pero Denot está deseando saber más. Tenía una enorme sensación de bienestar en El Cairo, pero no fue por eso por lo que abandoné París. No tenía por qué preocuparse. A los pocos días, Denot acompaña al ejército francés que se dirige al oeste desde El Cairo hacia las antiguas e imponentes pirámides. Y allí se encuentran cara a cara con el ejército de Murat Bey, jefe de los temibles mamelucos turcos y pachá de todo Egipto. Antes de enfrentarse al enemigo, Napoleón se dirige a sus hombres desde la base de las grandes pirámides. Pensad que desde lo alto de estos monumentos, 40 siglos de historia nos contemplan. Los turcos luchan ferozmente contra los invasores franceses, pero no pueden competir con la tecnología militar europea, por lo que pronto deben replegarse hacia el desierto, dejando atrás miles de cadáveres cuya sangre empapa la arena. Incluso mientras la batalla se desarrolla a su alrededor, Denot y sus colegas contemplan maravillados la gigantesca imagen de la esfinge que se eleva por encima del humo de los cañones franceses. Denot escribiría más tarde. Aunque de proporciones colosales, su silueta es proporcionada y grácil. La expresión de su tez es serena, elegante y tranquila. Sus labios tienen una suavidad y una delicadeza realmente admirables, como si fueran de carne y hueso. Después de la batalla, los estudiosos empiezan a observar los monumentos de la meseta de Giza y a comprender y a comprender su auténtica grandeza. Pisaba el suelo de un país cubierto por un velo de misterio desde tiempo inmemorial, vedado a los europeos desde hacía dos mil años. Denot y un selecto grupo de colegas se unen a una división que se dirige al sur para perseguir a los turcos que han huido hacia el desierto. Mientras avanzan por las vastas arenas, los europeos se sorprenden por el número y el tamaño de las ruinas que se encuentran por todo el desierto que parece no tener fin. Camino del sur, Denot entabla amistad con su comandante el general Desé. Denot admira a Desé por sus conocimientos sobre literatura y arte y el general admira al artista por su extraordinario valor. A pesar de los combates constantes, los estudiosos sin flaquear dibujan y registran todo lo que ven, incluyendo los horrores provocados por las armas del siglo XVIII. Denot escribe. Recibimos una lluvia constante de balas. En los últimos diez minutos han muerto tres personas con las que estaba hablando. Una bala pasa entre su cara y el boceto que está terminando. Denot levanta la cara y ve a un árabe volviendo a cargar su mosquete. Entonces Denot toma su arma, le dispara al corazón, se lo atraviesa y recoge tranquilamente su carpeta para volver al campamento. Cuando por la noche el general Desé le comenta que la línea del horizonte de su dibujo no ha quedado recta, Denot le contesta. Bueno, eso es culpa del árabe que disparó demasiado pronto. En enero de 1799 el ejército ha llegado a la antigua capital, Tebas. Allí Denot contempla una escena extraordinaria. Cuando alcanzamos la ciudad vimos un fantasma del lejano pasado. El ejército se detuvo y de repente estalló el aplauso. Fue como si la ocupación de esta capital marcara el cénit de su conquista de Egipto. Los soldados se ofrecieron inmediatamente para que pudiera dibujar apoyándome en sus rodillas, mientras que otros formaron un círculo a mi alrededor para darme sombra. Los brillantes rayos del sol iluminaban una escena que yo deseaba transmitir a mis lectores. Quería que compartieran lo que yo sentía ante tanta grandeza. Por desgracia, las prioridades militares tienen preferencia sobre el trabajo de los estudiosos. Denot sólo pasa un día en Tebas, sin poder gozar con tranquilidad de los monumentos que ha visto tan brevemente. Podría haberme pasado un mes entero saboreando lo que tuve que asimilar en sólo 12 horas. Pocos días después el ejército llega a Esna. Aquí los antiguos egipcios habían construido un templo que en la actualidad se halla en pleno centro de la ciudad. Cuando entra en el santuario, Denot descubre con horror que unos nativos lo están usando como vivienda. Los habitantes han ensombrecido el templo con barracas horribles, medio destruidas y la sensación de abandono es total. Habría que echarles de aquí. El pórtico se encuentra en buen estado de conservación y presenta gran variedad de relieves. Se compone de 18 columnas con capiteres campaniformes. Me he esforzado por reflejar el monumento de la forma más exacta y viva que he podido. Pero los estudiosos no se limitan a dibujar los edificios. También copian minuciosamente los incomprensibles jeroglíficos que los cubren. Llevan más de un año recogiendo muestras de ese extraño lenguaje pictórico sin tener ni idea de cómo descifrarlo con la esperanza de que las futuras generaciones puedan desentrañar sus secretos. Impresionado por los kilómetros de inscripciones grabadas y dibujadas en las paredes de los edificios de No Escribe. Se necesitarían meses para leerlos y años para copiarlos aunque supiéramos el idioma. Al misterio de esa extraña escritura se añade el descubrimiento de una losa de basalto con inscripciones en las ruinas de Rosetta. Mientras reforzaban la posición de un cañón unos artilleros franceses descubren una enorme losa de piedra negra enterrada bajo una pared. En una de sus caras hay inscripciones en tres tipos de escritura distintos y solo uno de ellos es descifrable el grieco antiguo. Los estudiosos no tardan en preguntarse si esa piedra pudiese ser la clave para descifrar el extraño lenguaje gráfico que se ha encontrado en las ruinas de los edificios que hay por todo Egipto. Después de casi un año de marcha los rigores de la vida militar y el calor de Egipto empiezan a hacer mella en el equipo investigador sobre todo en Denó que a sus 50 años está más acostumbrado al mundo de la corte que a las grandes aventuras. Denó agotado encuentra tiempo para hacerse un autorretrato. Me retraté cubierto de harapos como resultado de las marchas continuas de la pérdida del equipaje y del poco tiempo que dedicaba al aseo personal. No tengo tiempo más que para mis dibujos y mi diario. Me llevo la carpeta a todas partes y por las noches me sirve de almohada. A pesar de las duras condiciones de vida y la falta de suministros el ejército de Napoleón sigue avanzando lentamente. Egipto se ha convertido en un gran campo de batalla y la situación de los invasores franceses se vuelve cada vez más desesperada. Un día para escapar del tremendo calor y de los horrores del combate Denó busca refugio en una antigua tumba. maravillado descubre un antiguo papiro con textos. No sabía qué hacer con mi tesoro. Casi no me atrevía ni a tocar este antiguo papiro ni era capaz de confiar su custodia a nadie más. Fascinado por el rollo de papiro que ha encontrado se da cuenta de su auténtica importancia. Fue la primera vez que vi imágenes en forma de escritura. Los egipcios debían de tener libros. Cuando las tropas francesas llegan a Aswan cerca de la frontera sur de Egipto gran parte del equipo científico se ve incapaz de seguir adelante incluido Denó. El equipo se queda en la isla de Elefantina y tiene tiempo para revisar su trabajo comparar notas y recuperarse. Fue el mejor momento de mis viajes. Tenía ocho meses de trabajo por analizar y la suerte de no tener a nadie que me presionara. Denó convierte la isla de Elefantina en su hogar un centro de descanso y de investigación. Denó visita en barco los templos de Filas e investiga el misterioso culto a la diosa Isis. A pesar de sus muchas experiencias memorables en Egipto es aquí en Filas donde Denó encuentra más satisfacción. En poco más de un año la comisión de Napoleón que investiga los monumentos de Egipto ha acumulado miles de cuadernos de notas llenos de opiniones suposiciones y deducciones. Los artistas han creado casi 10.000 dibujos de los cuales más de mil han sido hechos por Denó. Finalmente recuperada sus fuerzas Denó regresa a El Cairo donde entrega personalmente su trabajo a Napoleón Bonaparte. Entusiasmado por la gran cantidad de trabajo realizado Napoleón nombra dos comisiones para compilar todas las investigaciones en Francia y aunque los ingleses echan a los franceses de Egipto al cabo de pocos meses las investigaciones de la comisión continúan. El resultado es el primer estudio formal sobre el antiguo Egipto la gigantesca descripción de Egipto. La publicación del trabajo de Denó y de la expedición napoleónica despierta un entusiasmo febril en toda Europa. De repente Egipto se pone de moda. El varón Dominique Vivant Denó es nombrado director general del Museo Napoleón que cambiará más tarde su nombre por el de El Louvre. En él trabaja sin descanso para ampliar la colección francesa de arte egipcio. Los viajeros llegan de Francia a Inglaterra a Alemania y Suiza para ver por sí mismos las maravillas que revelan estos libros. Las historias y los dibujos que traen de sus viajes ayudan a aumentar la creciente popularidad del antiguo Egipto. Pero el paso siguiente para descifrar los secretos de Egipto no lo dará ningún aventurero o explorador sino el hermano de un trabajador de la empresa que imprime la gigantesca descripción de Egipto. Jacques-Jochef Champollion está seguro de que a su hermano menor Jean-François tímido y encerrado en sus libros le interesarán los curiosos textos jeroglíficos que salpican las ilustraciones. Jean-François Champollion es sin duda un niño prodigio. A la edad en que la mayoría de los chicos andan corriendo y jugando por ahí Champollion se dedica al estudio de las lenguas de Oriente Medio. Al cumplir los 15 años ya domina una docena de idiomas se ha familiarizado con el trabajo de Denó y de las expediciones napoleónicas y ha dicho a todo el mundo que se encargará personalmente de descifrar los jeroglíficos egipcios. Deseo hacer un estudio completo y exhaustivo de esa antigua nación. Mi entusiasmo inspirado por la descripción de sus gloriosos monumentos cada vez será más profundo. Debo confesar que el egipcio no puede compararse a ningún otro pueblo en el afecto de mi corazón. En 1807 Champollion cumple 17 años y se traslada a París. Los 10 años siguientes de su vida los pasará estudiando cualquier indicio informativo que tenga relación con Egipto con sus monumentos y sus jeroglíficos. Repasa las notas y los diarios de los veteranos de la campaña napoleónica y frecuenta constantemente las salas y los sótanos de la colección egipcia del Louvre. Vuelve una y otra vez a la extraña losa negra conocida como Piedra de Rosetta con sus fascinantes textos dispuestos en varias franjas. En la parte superior hay un grupo de jeroglíficos misteriosos. En el centro hay un tipo de escritura indescifrable de la Baja Época que hoy en día se conoce como Demótica y en la parte inferior unas líneas en griego. La mayoría de los científicos estaban de acuerdo en que la piedra contenía el mismo texto repetido en tres escrituras distintas y por eso creían que era la clave para descifrar los jeroglíficos abriendo así el mundo perdido del antiguo Egipto. Cuando Champollion llega a ver la piedra varios lingüistas de Francia Italia Alemania Suecia e Inglaterra llevan ya más de 20 años compitiendo duramente por descifrar el código. Trabajando solo con muy pocas guías Champollion llega a comprender que algunos de los jeroglíficos representan letras mientras que otros representan palabras complejas. Ese descubrimiento combinado con sus conocimientos de idiomas de Oriente Medio le da una ventaja decisiva. Tras casi un año de lucha con los jeroglíficos Champollion consigue establecer una correspondencia entre estos y el texto griego. Después de casi dos mil años de silencio los antiguos egipcios recuperan la voz gracias al genio de un sencillo muchacho de pueblo con un increíble don para las lenguas. En septiembre de 1829 Champollion a sus 31 años presenta sus descubrimientos a la Academia Francesa. El descubrimiento de Champollion desata una fuerte discusión académica. a muchos académicos les cuesta aceptar los nuevos descubrimientos. Pero en Europa no se habla más que del brillante joven que ha descifrado el código jeroglífico. Para verificar su trabajo y silenciar a sus detractores Champollion insiste en que el Louvre organice una expedición a Egipto. Después de años de investigación Champollion visitará por fin Egipto y comprobará por sí mismo si sus años de estudio para descifrar su código permiten hablar finalmente a las piedras del antiguo Egipto. Se hacen los preparativos para que el equipo francés dirigido por Champollion se sume a una expedición italiana que está a punto de zarpar rumbo a Egipto. Esta expedición será muy distinta a la organizada doce años antes por Giovanni Belsoni. Belsoni era un gigante de un metro noventa del que contaban que era capaz de conseguir cualquier objeto egipcio que sus clientes pudieran pagar. Belsoni que fue forzudo en un circo monje bailarín e ingeniero era ahora el mejor experto del mundo en arqueología egipcia. En 1816 organizó la excavación y el transporte a Inglaterra de un busto monumental de Rameses II por encargo del cónsul británico en Egipto Henry En ese momento Belsoni escribió Lo encontré cerca del cuerpo y la silla a la que había estado unido. Tenía la cara vuelta hacia el cielo como si quisiera decir que le gustaba la idea de que se lo llevaran a Inglaterra. Artista de talento y siempre dispuesto a promocionarse Belsoni pinta acuarelas y dibuja para ilustrar cada una de sus expediciones. Esos dibujos combinados con una serie de triunfales presentaciones en solitario le convierten en uno de los aventureros más conocidos del mundo. Como ocurre con muchos de los primeros exploradores en Belsoni es difícil distinguir entre la verdad y las historias que se inventa para promocionar su imagen. Desde luego sus métodos son tan legendarios como el mismo. Ha abierto más de una tumba usando un ariete. Pero incluso el gran Belsoni tiene rivales que desentierran tesoros por todo Egipto. Bernardino Drovetti le hace una competencia tan tremenda a Belsoni que las historias de sus rivalidades llenan titulares en los periódicos de toda Europa. Para evitar una guerra de saqueo sin contemplaciones los dos se han repartido Egipto a medias. Drovetti se queda todo lo que haya al este del Nilo mientras que Belsoni puede reclamar los derechos de excavación de todo lo que encuentre al oeste. Y Belsoni será uno de los referentes que guían al estudioso Champollion al corazón de Egipto. Belsoni no era muy distinto del nervioso e hipersensible Champollion. Es un corsario encantador con un sentido del humor muy agudo que le hace simpático tanto a sus ricos patrocinadores como a los obreros del campamento. Treinta años después de la expedición Napoleónica se inicia un nuevo periodo marcado por investigaciones más cuidadosas en contraste con la época anterior caracterizada por los saqueos efectuados por aventureros ávidos de fama y riqueza. Al día siguiente Champollion lleva a sus hombres a tierra y escribe en su diario He llegado a estas tierras de Egipto por las que tanto he suspirado mañana subiré a mi barco y tomaré el mando todo va a ir bien El equipo francés atraviesa el desierto Champollion está fascinado hasta ahora sólo ha conocido las maravillas de Egipto a través de las ilustraciones de los libros ahora las tiene ante sí Encarnac escribe He visto la gloria de los faraones las mayores maravillas que el hombre haya imaginado o creado ningún pueblo antiguo o moderno ha concebido jamás la arquitectura a una escala tan sublime Por fin en Encarnac el resultado de los años de trabajo de Champollion cobra sentido Es el primer hombre en 2000 años que puede leer las escrituras que adornan las paredes del templo Los estudiosos han iniciado un estudio sistemático de estos monumentos antiguos pero estos sólo le hablan a Champollion era casi increíble que pudiera leer con tanta fluidez este es mi padre yo soy su hijo me ordenó que me sentara en su trono cuando era apenas un bebé me engendró como testimonio de su amor La expedición sigue hasta las profundidades del desierto egipcio y el humor de Champollion pasa del entusiasmo al desánimo y viceversa Ante las ruinas desperdigadas del templo de Amenofis III se deprime anda entre los escombros murmurando murmurando entre dientes sobre la irreparable pérdida de ese gran monumento aquí había dieciocho colosos y el más pequeño de todos medía seis metros todos esos monolitos están destrozados y sus enormes miembros desperdigados por el suelo pero el magnífico Rameseo el gran templo funerario de Ramese II le cautiva el Rameseo es tal vez lo más puro y noble que queda en Tebas la imaginación se desboca cuando pensamos que este fue el último refugio de los príncipes más famosos de la historia del antiguo Egipto los viajeros europeos llevan 30 años contemplando maravillados el Rameseo con sus dibujos y relieves que describen cómo los dioses conceden sus bendiciones a Rameses pero Champollion es el primero en descifrar su significado te aseguro que tu edificación será tan perdurable como el cielo te concedo muchos años para gobernar Egipto te ofrezco el poder sobre los demás países te entrego el sur y el norte el este y el oeste te concedo larga vida para gobernar el mundo deseo que tu palacio viva para siempre abrumado por esa experiencia y por la importancia de sus propios logros Champollion siente que forma realmente parte de Egipto y empieza a adoptar las costumbres locales en un retrato de grupo pintado entre las ruinas de Tebas Champollion es el único que va vestido como un egipcio me siento como nuevo llevo la cabeza afeitada y cubierta por un turbante ando completamente vestido de turco me he dejado un bigote enorme y llevo una larga cimitarra al cinto este traje es ideal para Egipto me defiendo en árabe y ya no me toman por un principiante en esto Champollion tiene algo en común con Belsoni ese gran charlatán había adoptado la tonalidad local desde hacía tiempo cuando la expedición franco-toscana dirigida por Champollion y Rossellini los dos egiptólogos más conocidos del mundo llega a Abu Simbel en mayo de 1829 quedan maravillados ante la visión de los dos templos el tamaño y la riqueza del gran templo de Abu Simbel hacen que incluso el académico más displicente se quede mirando boquiabierto Champollion escribe solo por ver el gran templo ya valía la pena el viaje a pesar del peligro de la arena y los desprendimientos muchos miembros del grupo incluyendo a Rossellini y Champollion inician la peligrosa ascensión hasta la entrada del templo teníamos que despejar la entrada para dejar un pequeño paso libre de esa arena infernal que amenazaba con cubrirlo todo me desnudé casi completamente y me puse boca abajo ante una pequeña abertura de la puerta era como estar en la puerta de un horno y al deslizarme dentro del templo hacía una temperatura de 52 grados el equipo sigue trabajando en medio de una oscuridad asfixiante Rossellini Richie y yo mismo y uno de nuestros acompañantes árabes con velas en la mano paseamos por ese increíble edificio casi incapaces de controlarse los franceses y los italianos corren de sala en sala de templo en templo los muros tenían grabados enormes bajorrelieves que describían las conquistas del faraón en África Champollion se dedica a copiar los jeroglíficos descifrándolos mientras Rossellini hace esbozos que luego convertirá en cuadros trabajan sin parar casi sin comer y bebiendo solamente el agua del Nilo bajo la tensión creciente el frágil cuerpo de Champollion empieza a ceder más de una vez otros miembros de la expedición le encuentran inconsciente con sus notas desperdigadas por el suelo cuando la expedición llega a Wadi Jalfa en el punto más al sur de su viaje Champollion escribe una carta a la academia francesa estoy en situación de informarles de que nuestro alfabeto es correcto por fin después de meses bajo el calor sofocante de Egipto Rossellini y Champollion vuelven a casa mientras Belsoni es recibido como un héroe Champollion es recluido por una orden de cuarentena ante el temor de que la peste exista aún en el oriente próximo las autoridades francesas le mantienen aislado durante meses confinado en una celda húmeda su salud sigue empeorando en una carta a un amigo escribe me han tratado como si tuviera la peste me han encerrado en un lugar sucio y triste en estas condiciones casi imposibles Champollion consigue completar su libro de jeroglíficos y gramática egipcia y el 4 de marzo de 1832 sólo 27 meses después de volver de Egipto Jean-François Champollion muere a los 41 años su libro los principios sagrados de la escritura egipcia acompaña a la última publicación de Belzoni en la lista de los más leídos en toda Europa gracias al trabajo de un lingüista francés y a un saqueador de tumbas italiano el interés por desentrañar los misterios del antiguo Egipto capta a un público más amplio que nunca entre los que se han contagiado de la locura egipcia está Guillermo II rey de Prusia para evitar que el pueblo alemán se quede atrás en la carrera por los tesoros y la gloria de Egipto el rey Guillermo empieza a buscar un candidato adecuado para que se convierta en el primer egiptólogo oficial de Prusia entre los miembros de la corte del rey Guillermo está un estudiante universitario de 23 años que se llama Carl Lepsius pocas semanas después de la muerte de Champollion Lepsius había completado una tesis sobre la traducción de unas complicadas inscripciones latinas cuando sus profesores le animan a usar su talento para trabajar con el método de Champollion para descifrar jeroglíficos Lepsius no muestra ningún interés como joven caballero tiene intención de utilizar sus contactos en la corte real para llevar una vida de comodidades y lujo las tumbas calurosas y polvorientas de Egipto no tienen ningún atractivo para un joven ambicioso como él ¿cómo iba a saber que su rey estaba buscando un egiptólogo de corte? ignorante de la oportunidad que le espera Lepsius emprende un viaje de placer a París que inevitablemente le conduce a la colección egipcia del Louvre y a un encuentro casual con los antiguos colaboradores de Denot y Champollion devorando los manuscritos de Champollion Lepsius comprende que con su muerte la egiptología se ha convertido en un campo abierto que solo espera un líder brillante y carismático las vacaciones de Lepsius en París se convierten en un viaje de tres años por Europa devora hasta el último rastro de información disponible sobre Egipto escribe notas y más notas sobre Egipto y la traducción de los jeroglíficos finalmente su trabajo capta la atención del rey Guillermo por fin hay alguien digno de guiar una expedición alemana a Egipto Guillermo II se ofrece a financiar con dinero y provisiones la expedición de Lepsius y para asegurarse de que no quede detenida esperando permisos cuando llegue a Egipto el rey escribe una carta personal al Pachá y manda unos cuantos regalos pequeños pero caros para ganarse la colaboración de los egipcios Lepsius define un objetivo muy ambicioso para la expedición viajará durante tres años Nilo arriba desde Egipto al Sudán estudiando todos los lugares importantes entre Egipto y el desierto de Sinaí como buen prusiano Lepsius demuestra ser un genio de la organización y los egipcios gracias a la buena voluntad del Pachá le ofrecen toda la ayuda posible docenas de porteadores egipcios guías trabajadores y científicos se unen a la expedición alemana compuesta por nueve hombres tengo ante mí las ilustraciones de la descripción de Egipto gracias a ellas podemos seguir prácticamente cada paso de su viaje la expedición avanza a través de Egipto en Nilo arriba y Lepsius se horroriza ante los robos que llevan a cabo los museos y los ladrones de tumbas locales muchos de los templos descritos en las crónicas napoleónicas han desaparecido desmontados y embarcados hacia Europa piedra a piedra durante los 40 años transcurridos desde la invasión francesa los coleccionistas los científicos los diplomáticos y los exploradores han estado desmontando Egipto pedazo a pedazo la popularidad de Egipto ha llevado a la destrucción masiva de toda una cultura todo lo que no obtenía licencia de exportación por la vía diplomática se sacaba del país en barcazas de contrabando puede que los franceses iniciaran este proceso durante la invasión napoleónica pero los ingleses y los italianos se habían esforzado por alcanzarles y gracias a hombres como Berzoni y su rival Drobetti iban ganando terreno Lepsius no sabe qué hacer su único objetivo es estudiar la cultura egipcia pero empieza a darse cuenta de que si Alemania quiere estar a la altura del resto de Europa tendrá que llevarse todos los trofeos que pueda al investigar la zona que hay alrededor de las pirámides Lepsius se sorprende porque las expediciones anteriores nunca han explorado de forma sistemática la meseta de Giza decide empezar la expedición por ahí en lugar de ponerse a buscar tesoro sin ton ni son Lepsius pasa meses en Giza cartografiando la situación de las tumbas y anotando detalladamente todas las inscripciones con su persistencia la expedición alemana ofrece el primer estudio realmente científico de las antigüedades egipcias el volumen de su trabajo es tan extenso que los planos de reconstrucción del templo funerario de Rameses II siguen sirviendo como guía para los equipos de restauración actuales en su diario Lepsius registra los progresos de la expedición antes de salir para el sur de Egipto hemos examinado 130 tumbas privadas y descubierto los restos de 67 pirámides a finales de 1843 Lepsius se cruza en el camino del explorador y egiptólogo francés Emile Pris de Vence como los demás de Vence también ha adoptado la ropa el idioma y las costumbres locales y aunque es un ingeniero experto vive en una tienda beduina y se hace llamar Edry Sefendi aunque la excéntrica forma de vida de Vence recuerda a Champollion sus métodos son mucho más brutales que los de Belzoni o Drobetti si ellos eran ladrones los actos de Vence son un puro saqueo a gran escala la expedición alemana y la banda de saqueadores de Vence se enteran casi al mismo tiempo de que el gobierno egipcio planea demoler la sala de los antepasados del templo de Karnak y utilizar las piedras en un nuevo proyecto arquitectónico Dicha sala uno de los monumentos más preciosos de Egipto contiene inscripciones milenarias de faraones de Egipto y sus familias reales y está al alcance del primero que llegue los dos equipos luchan por el premio Lepsius aprovecha al máximo su influencia política sobre el gobierno egipcio mientras que Davence recurre a sus años de experiencia engañando a las autoridades locales mientras Lepsius se arrastra por los tortuosos canales de la diplomacia y la burocracia de El Cairo Davence se limita a desmantelar la sala de los antepasados usando todo su talento para disimular su fechoría mientras él se pasa el día jugando al ajedrez con la policía local su equipo se lleva uno a uno los bloques de piedra y los esconde en barcazas camino de El Cairo cuando a Lepsius le conceden el permiso para reclamar la sala de los antepasados para Prusia Davence ha terminado el trabajo cuando Lepsius vuelve a Carnac para reclamar su premio su barco se cruza con la barcaza de Davence que va hacia el norte Lepsius acepta una invitación de Davence para tomar café y no se da cuenta de que está sentado en los cajones que contienen las últimas piedras de la sala de los antepasados el templo había desaparecido de Carnac y la arqueología legal era víctima del engaño de los saqueadores sin desanimarse los alemanes siguen hacia el sur en dirección al Sudán y a Etiopía buscando respuesta a la pregunta que se había convertido en la fuerza motora de la expedición ¿se encontrarán las raíces del Egipto faraónico en una civilización africana largamente olvidada? Lepsius tiene la teoría de que si puede establecer con exactitud la fecha de construcción de los templos de Nubia podrá demostrar que existe un vínculo histórico entre el antiguo Egipto y el resto de África al cabo de un tiempo la expedición alemana llega al oasis de Wadi Jalfa ninguna expedición europea se había atrevido a seguir más hacia el sur en Jebel Barkal descubren el antiguo templo de Amón hasta entonces sólo lo conocían por referencias legendarias pero ahora ven que el templo contiene un tesoro de gran importancia una estatua monumental de un carnero que representa al dios Amón protector del faraón Amenhotep II por desgracia los ladrones de tumbas han robado los cuernos y el gran disco de oro tradicionalmente asociado a Amón pero Lepsius está decidido a reclamar su premio para Alemania usando los mismos métodos despiadados que Belzoni y Dravetti utilizaron antes que él una vez transportado a Europa Lepsius hizo que reconstruyeran los cuernos y el disco perdidos por fin al cabo de meses de travesía por el ardiente Sáhara la expedición alcanza la antigua capital nubia de Meroe donde descubre nada menos que 80 pirámides funerarias pero incluso aquí tan al sur los monumentos antiguos han sido expoliados aquí no son los europeos los que los destrozan sino los hombres de las tribus locales 12 años antes en 1834 se habían encontrado en una de las pirámides las joyas de la reina Amanixageto y los ladrones de tumbas locales se dedicaron al saqueo sistemático desde entonces negociando cuidadosamente Lepsius consigue convencer al jefe local para que ponga fin a la destrucción de esos lugares históricos en 1846 Lepsius vuelve triunfalmente a Prusia siendo el primer alemán que entra en las filas de los grandes exploradores de Egipto los trofeos de la expedición incluyen casi 300 cajones que contienen 1500 objetos de Egipto del Sudán y de Nubia el botín incluye varias cámaras funerarias algunas incluso intactas con todo su contenido y los sarcófagos originales con sus momias en su esfuerzo por detener el saqueo del antiguo Egipto Lepsius se ha convertido en uno de sus principales expoliadores sin embargo hay que decir en su favor que la expedición alemana también ha recogido una cantidad incomparable de información y de datos arqueológicos docenas de cajas que contienen los resultados de meticulosas investigaciones miles de grabados y copias en yeso de los relieves de los templos y más de 900 ilustraciones a todo color con esa cantidad de información Lepsius construye una obra monumental titulada Denkmaler que se considera la referencia más importante que se haya escrito hasta hoy sobre egiptología con la publicación del Denkmaler Alemania se convierte oficialmente en una serie competidora en el campo de la egiptología en 1850 Lepsius es nombrado jefe del nuevo museo egipcio de Berlín creado básicamente con el botín de su propia expedición mientras el rey Guillermo y todos sus súbditos están orgullosos de los logros de Lepsius en Egipto los egiptólogos del resto de Europa acusan a los alemanes de saqueo en masa en realidad la mayor parte de las críticas provienen de franceses ingleses e italianos que están sencillamente molestos por la competencia alemana en la gran caza del tesoro egipcio pero los alemanes se unen a la batalla y no hay quien la pare durante el siglo siguiente se discutirá encarnizadamente cuál es la mejor manera de conservar los antiguos tesoros y la herencia cultural de Egipto hay que embarcarlos hacia los museos europeos o dejarlos desperdigados por el desierto egipcio a merced de los elementos y de las bandas de ladrones naturalmente sin los primeros trabajos de Denó Champollion Rossellini y Lepsius el estudio de Egipto nunca habría avanzado como lo hizo pero ¿es que eso justifica la violación en masa de una cultura nacional? hoy en día la respuesta parece clara la mayor parte de la herencia egipcia debe quedarse en su país de origen donde puede ser estudiada y conservada en su entorno original pero hasta que se cerró el debate tres generaciones de egiptólogos lucharon por establecer quien tenía más derecho moral y legal para poseer los incomparables tesoros de los faraones que no ¡Gracias por ver el video!